Y previo al ataque de parte de Irán hacia Israel, ocurrió un hecho terrorista, un ataque terrorista en Tel Aviv, en el barrio de Jefa, en el cual murieron 8 personas y también resultaron heridas otras más. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a hombres armados bajando en una estación de tren ligero y abriendo fuego. Dijeron que los dos tiradores fueron neutralizados y que las familias de las víctimas fueron notificadas. El Servicio de Ambulancias MDA de Israel dijo que recibió un informe a las 19 horas 1 minuto de personas heridas por disparos. Los médicos y los paramédicos proporcionaron tratamiento médico en el lugar a varias personas heridas con diversos grados de lesiones, incluidas algunas que estaban inconscientes. La Cámara de Israel de la Cámara de Israel La Cámara de Israel La Cámara de Israel Gracias.